Aquí tenemos el primer salto de agua. Hemos rellenado el salpicadero con gravilla y hemos creado de nuevo una nueva mini estructura de rambla para que por gravedad en pequeños eventos se vaya infiltrando y vaya llevando el agua a la zanja de inundación e infiltración. Cuando supera este nivel o un evento grande aquí ya hemos hecho el primer pie de salpicadero. Colocaremos piedras más grandes de la misma distribución para que resista el envite y continúe al rellenarse esta zona, esta cota, son 10 centímetros de la zanja de inundación cuando sobrepasa este nivel, sigue infiltrando y alivia de nuevo hacia el arroyo seco.